Ya tenemos el aviso, continuemos. Bueno, buenos días a todas y a todos y bienvenidos a este primer acto institucional del Máster Habilitante de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Esta es una presentación de las aulas de proyectos y no tanto el Máster Habilitante de su conjunto, aunque ahora Chema Lapuerta como coordinador del Máster hará una pequeña introducción. Como bien sabéis, de lo que se trata en este acto es de que las aulas que comienzan ciclo, las aulas de Javier Maroto, Juan Carlos Sancho y Federico Soriano, expongan los programas a través de los cuales se va a estructurar la docencia de este cuatrimestre de tal manera que podáis estudiarlos, podáis ver aquello que os interesa y a partir del día 15 podáis elegir. Como bien sabéis, tendréis un orden de elección y por lo tanto habrá un número de personas cuya elección coincida con el aula y otras que lamentablemente no será así. Como bien sabéis, cualquier tipo de cambio tiene que pasar por jefatura de estudios y a no ser que sea cambio de aula, por supuesto, a no ser que sea algo absolutamente justificado, esos cambios no se pueden admitir porque, como bien sabéis, estáis prácticamente todos y todas matriculados a... Perdonadme, si podéis apagar los micrófonos porque tengo un... Gracias. Gracias. Estáis matriculados a tiempo completo y por lo tanto puede tocaros turno de mañana o turno de tarde en función del número de alumnos que tengamos distribuidos en uno o en otro. El número de profesores por aula tiene que ver con la ratio de profesor-alumno que puede ser de 1,16 a 1,18 alumnos por cada profesor y no queremos que la ratio sea superior a eso y por lo tanto los cambios van a ser difíciles. También al final de esta presentación Begoña de Abajo y Carlos García van a presentar la asignatura optativa que se oferta en este máster desde el departamento que esperamos que os interese como ha venido interesando mucho y os lo agradecemos estos últimos años. Simplemente daros esa bienvenida. Los que sois de la casa sabéis que estamos a vuestra disposición, que podéis contar con nosotros y por lo tanto los problemas que podáis tener estamos para resolverlos. Los que sois de los profesores, los que sois de los profesores, los que sois de fuera, pues doblemente bienvenidos y bienvenidas. Esta es una escuela interesante, llena de alumnos y alumnas estupendos, magníficamente formados y con un cuadro de profesores y con un cuadro de profesores este departamento en especial suficientemente contrastado y por lo tanto esperamos daros un buen servicio porque se trata exactamente de eso de que os podamos ayudar en vuestra formación y a partir de eso podáis tener un desarrollo profesional importante. No demasiado más, reiteraros la bienvenida y que estamos a vuestra disposición para ayudaros. Chema, si quieres tú... He prometido ser más rápido todavía, lo mismo que el director del departamento de proyectos, que Andrés Cano, con la bienvenida. A través de correo de M Habilitante y de la persona de Ana Sabugo me tendréis a vuestra disposición. Mejor esa vía que escribir a mi correo particular. Acabamos de salir en este momento del Tribunal de Matrículas de Honor con un día siempre muy agradable, donde hemos terminado más o menos felices el Tribunal y los alumnos que se han presentado. Deciros que el arranque del curso es el más importante, decir que para mí, para la delegación de alumnos, para el departamento de proyectos y para la escuela, P2 debe ser el estamento donde se filtra aquel que se le pide unos meses más y cambiar de proyecto. Y entonces, claro, los meses, los tres, cuatro meses que vienen a partir de ahora se convierten en vitales. Unos meses que solo se pide, digamos, tener un proyecto como el que teníais en P8 o en P7 o en P6, un proyecto con un nivel de desarrollo suficiente para retomarlo luego con la ayuda de los consultes y de la parte técnica de la escuela. Nada más que animaros que en mi experiencia, un poquito más larga, hay gente que se lo pasa muy, muy, muy bien en el máster habilitante y cuanto mayor es la implicación y cuanto mayor se sale disparado a otros departamentos a pedir ayuda, a exigir a vuestro profesor, al director del aula, a exigirle concretar y ayudar y que todo el mundo esté en lo mismo, más satisfacciones se consiguen que aquella gente que está más despegado. Muchísimas gracias y, como ha dicho Andrés, bienvenidos. Ana, quizás podemos dar paso, vas dando paso tú y quizás Javier, tal como estaba previsto. Eso es. Luego, a continuación, se va a conectar el aula de Juan Carlos Sancho y luego la de Federico Soriano. Javier, cuando tú quieras. Se está viendo la pantalla, ¿no? Sí. Bueno, buenos días. Me sumo a la bienvenida del director, que os ha dado el director del departamento y el director y coordinador del máster habilitante. La presentación que voy a hacer hoy en nombre de los profesores que componemos esta unidad, a los que voy a citar a continuación, que son Sergio Martín Blas, Enrique Colomés, Begoña de abajo, que la vais a tener después también en la presentación de esta optativa o esta asignativa complementaria, y Emilio Pengea. Mi nombre es Javier Maroto, soy el catedrático y el profesor coordinador de este taller y de esta unidad. Y lo que os puedo decir es que arrancamos el inicio, con el inicio de esta presentación, el taller, con una extraordinaria ilusión también por convocar interés, despertar interés entre algunos de vosotros. Esperemos que seáis muchos. Y pensando que el programa que os vamos a ofrecer en este año es un programa que se ajusta muy bien a lo que se pretende conseguir en el máster habilitante, que en definitiva es la definición de un proyecto que demuestre vuestra competencia profesional, vuestra capacidad, digamos, para enfrentaros a temas complejos, interesantes, atractivos de arquitectura. El nombre que da título al programa se corresponde con la ciudad de Bego, es Bego, ese es el título, y también representa un acrónimo. Es, como veis en el cartel de presentación, la descomposición en las dos sílabas, Bego y Bego, tiene que ver con dos acrónimos a su vez, que son Visual Inputs, en inglés, ahora explicaremos esto, Campo de Visibilidad, y Ground Orchestration, que es manipulaciones con el suelo. Bueno, Bego es una ciudad, es una ciudad maravillosa, muchos de vosotros la habréis visitado, la conoceréis, otros no, pero habréis oído hablar de ella. Es una ciudad que en el ranking de calidad de vida, el último ranking que se ha hecho antes de la pandemia, justamente antes de la pandemia, en este ranking esta ciudad salía calificada por los consumidores, por los usuarios, por los ciudadanos, etcétera, como la ciudad de mayor calidad de vida de España. Es una ciudad que está en un entorno, en este momento de población, que no llega a los 300.000 habitantes, o sea, es una ciudad media. He visto que el programa de Juan Herreros, del aula de Juan Herreros, ha puesto también la mirada en este tipo de ciudades, que son ciudades intermedias. En el caso del aula de Juan Herreros son más pequeñas, incluso son ciudades que no llegan a los 100.000 habitantes, o sea, que tienen el límite en los 100.000 habitantes. Nosotros estamos entre los 200.000 y 300.000, pero me alegro mucho de conectar también con ese interés en las ciudades intermedias, porque pensamos que pueden ser un laboratorio de exploración de tendencias y de preocupaciones en este momento actuales que son más fáciles de llevar a cabo que en las grandes ciudades, como temas de sostenibilidad, de paisaje y de conexión, digamos, con el medio. Bueno, dicho esto, la ciudad tiene un perfil topográfico importante, o sea, la topografía es una de las características fundamentales de esta ciudad. La otra característica tiene que ver con una condición de mar, o sea, de litoral, con un paisaje verdaderamente extraordinario. Y la tercera condición es que la ciudad está, como veis, no lo veis bien aquí todavía, pero lo vais a ver en alguna de las diapositivas que voy a poner un poco más adelante. La ciudad está, digamos, definida por un no urbanismo, o sea, no tiene un urbanismo claro, los trazados no se corresponden, ni los trazados, digamos, de históricos, ni los trazados de ensanche, ni los de crecimiento periurbano se corresponden con ningún tipo, yo diría, como de éxito de planificación. No tiene ningún éxito de planificación y busca como un nuevo urbanismo a través de un plan general que todavía no está aprobado para el siglo XXI. Los dos asuntos que motivan el título y que, como decía, se corresponde con el nombre de la ciudad, tiene que ver con esta idea de la primera, el primero que he enunciado tiene que ver con esta idea de campo de visión. Es una idea romántica hasta cierto punto. El cuadro es muy conocido, Kaspar Friedrich, como sabéis, es un pintor alemán, romántico, su umbral es de finales de los años 1774, 80 hasta 1840. Este cuadro en concreto se llama El caminante sobre el mar de nubes y sirve muy bien para ilustrar la idea del límite, del límite visual sobre la que queremos incidir en el programa. El límite no es algo físico, no es solo físico, sino que también es conceptual. Y aquí, en este cuadro, se hacen explícitos los dos, tanto el límite, vamos a decir, de lo físico, que es la roca, la montaña, y el paisaje este de nubes, que es más, vamos a decir, evanescente, atmosférico, cambiante, etcétera, y que nos hace entender que ese límite conceptual se superpone también con el límite físico. Bien, la segunda cuestión a la que se refiere el título es esta, que hemos dicho que en inglés es Ground Orchestration, que es como manipulaciones del suelo. En definitiva, la topografía no deja de ser más que una alteración a través de depresiones y emergencias, de lo que es un plano, un plano ideal que sería como el horizonte. Este dibujo es un dibujo poco conocido, muy poco conocido, a mí me gusta mucho, de Violet Leduc. Violet Leduc lo que hace es geometrizar con herramientas de dibujo, con herramientas casi descriptivas, la forma de una montaña para construir, como veis, una forma analógica que es espacial, que es arquitectónica, o sea, que tiene un interior, en definitiva. Bien, este es el segundo componente del curso. Bien, la ciudad, como os he dicho, es una ciudad muy compleja, donde se mezcla esto que se puede llamar genéricamente territorio con otro concepto que es infraestructura, o sea, camino, calles, muros, etcétera. No voy a entrar en el detalle de esto, lo que sí quiero decir es que el término es un término complejo, como ocurre también con muchas de las ciudades gallegas, que está definida por el propio casco urbano, pero diría que tienen mucha importancia las condiciones periurbanas de la ciudad, no solo de límite con el mar, sino de límite con esto que en Galicia se llaman las parroquias, que forman los concelios y que van creando como esas islas espaciales que van rodeando estos núcleos océanos. Bien, la ciudad tiene una presencia extraordinaria, o sea, yo diría que el primer límite es el que establece entre la tierra y el agua, o sea, el litoral, y sobre todo hay una condición que está presente, yo creo que en todas las ciudades que tienen esta condición del litoral y que tienen un pasado y un presente industrial, que es cómo se transforma, cómo se articula esa transformación de esto que ha llamado Daniel Bell la ciudad postindustrial, o sea, cómo se transforma todo ese paisaje, digamos, bellísimo, lo que está articulado con industria, cómo lo transformamos en un nuevo paisaje cultural, ¿no? Un paisaje cultural, paisaje vivo, paisaje urbano, que no esté segregado, digamos, de lo que es la propia identidad de la tierra. Esta es una condición que se ha tratado de hacer en vivo, con distintos planes generales de ordenación, arrancando desde esta condición casi como de muelle o de darsena, para crear una condición de crecimiento en Sánchez, que como veis a veces está un poco forzada, en mi opinión, porque, digamos, a esta circunstancia de la topografía se le tiene que sumar la orientación, ¿no? La orientación solar, o sea, la ciudad está orientada al norte, pues claro, tiene que buscar también esa condición de giro hacia el sur, ¿no? Pero en contra de la topografía, y eso le da también un interés grande. Bueno, nosotros hemos venido trabajando a lo largo de estos últimos años en la unidad de grado y también en el desarrollo del máster habilitante con esta idea de entender la arquitectura como parte de ese juego de límites, ¿no? Esos límites que son, como os he dicho, a veces físicos y otras veces conceptuales, eran ascentes. Estos dibujos están desarrollados por algunos de los estudiantes que han pertenecido a esta unidad y son dibujos que son, yo diría, escenográficos, axonométricos. Hemos trabajado mucho con proyecciones volumétricas sobre proyecciones planas, o sea, lo que se llama dibujos hedjuk, dibujos, digamos, incluso isométricos que no deforman y que trasladan, digamos, lo bidimensional y lo superponen con lo tridimensional. Las condiciones o los temas fundamentales que vais a recoger en este desarrollo de proyecto yo los voy a anunciar muy rápidamente y ya entraremos en la explicación del programa cuando arranquemos con la unidad de una forma más detallada. Mar y tierra, ya me he referido a ello, toda esta idea como de islas, o sea, de policentros y multiperiferias está, como veis, en el desarrollo urbano de la ciudad. La ciudad es una ciudad que es una parte concéntrica, muy intensificada en torno al primer ensanche del XIX y al centro histórico de la ciudad y el puerto. Después es una ciudad lineal, o sea, ese ensanche se va acodando en paralelo a la costa y después hay una condición de ciudad casi como fragmentada o polifragmentada en una serie de desarrollos que se han ido produciendo sin conexión entre sí. Además de aumentar toda esta condición de límite extraordinario entre lo rural y el urbanismo. Entonces, esta condición o esa etiqueta de urbanismo, que también está muy en boga, es algo que forma parte también del ideario del proyecto. Esto da lugar a una condición como múltiple heterogénea de factores que intervienen como punto de partida y que, estructurados en el proyecto, deben fomentar como esta capacidad de que la arquitectura sea intérprete de las posibles higridaciones, las posibles transformaciones de unas cosas en otras. Hay otra discusión en Vigo, y sobre esto no hay acuerdo, pero es un tema interesante, que es plantear que la ciudad no se quiere expandir, la ciudad lo que quiere es intensificarse. Entonces, claro, la única manera de intensificarse es en esto que se ha dado en llamar en Vigo como el Vigo vertical. El Vigo vertical tiene dos objetivos. Uno es intensificar lugares que en este momento tienen una determinada altura y proponer un incremento de altura sobre determinadas zonas. Hay una gran discusión sobre eso, no hay acuerdo. Y la segunda cuestión es plantear las conexiones, esto que también se ha hecho en Lisboa y en Oporto, con las conexiones entre zonas que topográficamente, o por alturas, o por saltos, o por cortes, o por muros, no tienen conexión entre sí. Entonces, ese también es otro tema realmente interesante de la situación de la altura. La textura de la ciudad, a mí me gusta explicar la ciudad no solo por la disposición geométrica y espacial, sino también por las texturas. La textura, esto es un cuadro de Ignacio Pérez Joffre, esta imagen forma parte del programa que ya habréis visto. Esto es una técnica de frotamiento, o sea, frotando la tela y el lienzo contra el suelo, estos son pavimentos de la ciudad, y él recoge, digamos, como esta especie de trama o de urbín de la geométrica con la que construye estos cuadros. Es interesante esta idea del frotamiento, ¿no? El frotamiento, rozar unas cosas con otras para transferir algunos de los atributos que tienen unos elementos sobre otros. Bien, hay otro problema en la ciudad que es extraordinariamente interesante y yo no he encontrado equivalente, la verdad, en todas las ciudades españolas. Es esto que en Vigo se llama, lo llaman los fragmentos urbanos o los minisolares. Esa es la palabra que utilizan, los minisolares. Son lugares extraordinariamente pequeños, o sea, como vacíos urbanos, que se han quedado como fuera de conexión con otros y que no se sabe muy bien qué hacer con ellos. Entonces, quedan como espacios residuales. Las propuestas de construcción y reconstrucción figurativa y estructural sobre arquitecturas que son fragmentos, está muy elaborada. O sea, esto, por ejemplo, es de Jim Bessler, es una artista, creo que no, zelandesa, australiana, que ha trabajado con arquitectos. Esto se presentó en la Bienal de Chicago. Y es interesante porque ella trabaja, en este caso, por ejemplo, con una casa de Aisman y produce transformaciones sobre el fragmento. Entonces, la idea de estos solares de bolsillo, microsolares, la capacidad que podamos tener los arquitectos de intervenir en ellos, creando como secuencias y transformaciones, yo creo que es una gran oportunidad también para poderse incorporar en un proyecto de esta naturaleza. Y finalmente está el espacio público, ¿no? El espacio público, o sea, Vigo, curiosamente, o sea, su gran espacio público es, yo diría, que la costa, el mar, las playas, pero no tiene un espacio, o sea, los ciudadanos se quejan de que no tienen referencias de espacio público. Primero, porque la ciudad es muy policéntrica. Y segundo, porque no hay prácticamente plazas. Leyendo estos comentarios, pues la verdad es que inmediatamente te viene a la cabeza el proyecto de David Price, ¿no?, de los Magnus. Es un proyecto inacabado. Es un proyecto que él hace al final de su vida. Le encargan diseñar, en principio, siete nodos, que después se transforman como en diez, para ciudades industriales, precisamente en Inglaterra, y que se tienen que construir con elementos que se puedan ir transformando en el tiempo. Entonces, la nueva definición del espacio público forma parte también de este programa que tenemos en este taller del Máster Habilitante. Es decir, cómo podemos hacer que la arquitectura en realidad se convierta en ciudad. La única manera de que la arquitectura se convierta o que la forma urbana de la arquitectura se consolide como parte de su identidad es asociarla con el espacio público. Y esta es otra de las grandes preguntas que lanzamos en el programa. Bueno, yo creo que estoy en el tiempo, ¿no? O sea, con esto, en principio, termino la exposición. Y nada, encantado de veros, por lo menos en la pantalla. Y el próximo lunes tendremos la ocasión de ya iniciar el curso de una forma más reglada, iniciar los talleres. No he explicado, y sí que voy a aprovechar un momento, porque esto sí que me parece importante en deciros cómo entendemos nosotros la organización de los talleres. Los talleres tienen nueve, diez y nueve semanas, y después hay una fase de desarrollo última que es la definición ya completa del proyecto. El objetivo del primer taller, el que vamos a arrancar ya, o sea, la semana que viene, tiene que ver con entender el proyecto como mecanismo de oportunidad. Y entonces, para entenderlo como oportunidad, hay que conectar de alguna forma la teoría con la práctica. Tenemos que establecer estrategias que tengan que ver con estas cuestiones que he iniciado y con aquellas otras que puedan aparecer. Y tenemos que redefinir aquellos elementos o componentes que pueden formar parte del juego de esta arquitectura. Es decir, el programa es importante. En el taller dos, lo que se trata es de entender la arquitectura como ciudad. O sea, darle un carácter que trascienda un poco el atributo de objeto, de objeto arquitectónico. Que puede estar bien o puede estar mal, puede ser discutible, pero que sea de alguna manera algo solidario con la ciudad. Y en el tercer taller, lo que se trata es de darle madurez y consistencia a la definición de objeto. Y bueno, dicho esto, paso la palabra a Ana para que siga presentando al resto de las aulas. Vale. Había enviado que la siguiente aula era la de Federico, pero bueno, he hablado con él por teléfono. No sé si podéis empezar en el aula, Sancho, ahora. Sí, podemos empezar ya, Ana. Vale, gracias, Guillermo. No se me oís bien. Voy a proceder a compartir pantalla. Yo soy Guillermo Sevillano. Soy uno de los profesores de la unidad de Juan Carlos Sancho. Hoy él está como miembro del tribunal del máster habilitante y no puede estar con nosotros. Así que, bueno, ahora yo la presentación. Me acompañan Gonzalo Pardo y Arantxa Ozaeta, que son los otros profesores asociados de nuestro grupo. Y esperamos contar este año con Pedro Torres y Patricia Minguito, que han sido mentores en la unidad durante varios años y con los que estamos encantados. Voy a proceder a compartir pantalla a ver si sale todo bien. Ah, no. Javier, creo que tienes que dejar de compartir para poder hacerlo yo. A ver, espera un momento. A ver si... Un segundo. Lo he parado yo. Creo que ya puedes, Guillermo. Ya está, ¿no? Sí, sí, lo he parado yo. Mira a ver si puedes ya, Guillermo. Vale. ¿Qué tal? Se ve... Se ve como debería, espero. Sí, sí, parece que sí. Bueno, pues como os decía, somos la unidad de Juan Carlos Sancho, el aula Sancho en este Máster Habilitante. Este es el tercer año que vamos a impartir docencia en el Máster Habilitante. No seguido, porque hemos vuelto a grado durante un par de años, pero, bueno, pues volvemos ahora con muchas ganas y energías al Máster. Este año, también, repitiendo, digamos, la línea de trabajo con la que venimos trabajando durante estos años, vamos a trabajar sobre lo singular, que es algo que nos interesa particularmente y que define unas líneas de trabajo que son bastante abiertas, flexibles, en las que somos capaces de incorporar, digamos, las inquietudes de los alumnos y realizamos una tarea y una labor de acompañamiento muy intensa, ¿no? Nos interesa lo singular como respuesta a las diferentes realidades que afectan a nuestra disciplina, ¿no? No como resultado, evidentemente, de las contingencias de cualquier proyecto, sino como una búsqueda consciente de lo innovador, de lo que nos conmueve, o sea, de lo que nos pone en marcha y de lo que, de cierta manera, encierra algo de misterio y desafío. Este curso vamos a trabajar en un perímetro flexible en el área del frente litoral de Santa Cruz de Denerife, ¿no? Desde la playa de las Teresitas que está aquí arriba hasta la punta Manangallo, ¿no? Y, bueno, digamos, esto es un área muy extensa con un montón de cosas ocurriendo que vamos a ver ahora y, digamos, sí que se convierte en un campo de juego y de experimentación, ¿no? Y donde proyectar miradas, inquietudes, intereses, ¿no? Y donde vais a poder de alguna manera empezar a definir los arquitectos y arquitectas que vais a ser en el futuro, ¿no? A partir de este máster, ¿no? Al final, la singularidad de cada propuesta que vais a hacer debe conseguir un trabajo de adaptabilidad entre lo arquitectónico, la realidad, una, digamos, intercalando distintas escalas y complejidades, ¿no? Desde lo público a lo privado o doméstico. El objetivo, digamos, durante el curso es que, de alguna forma, establezcáis un itinerario personal, ¿no? Para desarrollar vuestras propuestas y conseguir que, de alguna manera, se articulen como una mirada sobre este lugar que sea capaz de recabar temas de relevancia pública, social y también de relevancia disciplinar, ¿no? Tiene que ser tan pertinente en el ámbito público como académico. También tienen que ser tan singulares como apasionadas y consistentes en el sentido, ¿no? Y al final, digamos, de alguna manera se articularán como una comunicación y un cierto experimento, ¿no? Sobre este lugar, intercalando escalas territoriales de la infraestructura a lo paisajístico, de lo público a lo doméstico, ¿no? Y, bueno, ya hablando concretamente de este área, vamos a como a daros un par de unas cuantas ideas o nociones básicas, ¿no? Para despertar vuestro interés y vuestra inquietud, ¿no? De este lugar tan fascinante en esta isla que es igualmente interesante y potente, ¿no? Al final, es una isla que tiene un millón de habitantes, es una superficie bastante pequeña, presidida por el Teide, que ya sabéis que es la montaña más grande de España y que es capaz de encerrar en muy poquita superficie una variedad de climas y, digamos, y paisajes alucinantes, ¿no? Esta zona de aquí del litoral pues tiene otras condiciones digamos más concretas, ¿no? Y podemos hablar un poco de este carácter que tenía la Tenerife como puerto franco y de paso entre América y España y Europa de alguna manera y que guarda mucho de ese aire como mestizo, ¿no? De mezcla de culturas y de influencias que traía el mar, ¿no? Ya sabéis como decía, ¿no? Que está entre la ruta el paso obligado con Latinoamérica y además, bueno, pues tiene toda esa influencia indudablemente africana, ¿no? Desde las corrientes de los vientos que trae la Calima con polvo del Sáhara hasta, bueno, indudablemente pues las presiones migratorias, ¿no? Que son de las que Canarias pues no puede no puede abstraerse y que, digamos, serán también temas con los que podéis trabajar si os interesan estas cuestiones, ¿no? El área de la que hablamos es una extensa zona y ocurre lo que le ocurre a muchas ciudades costeras, ¿no? Yo creo que Javier lo ha mencionado antes, ¿no? Están estas ciudades, digamos, que tienen un pasado industrial bastante fuerte pues están reconsiderando su relación con el mar, ¿no? Y hay muchos episodios de relevancia contemporánea e interés arquitectónico indudables, ¿no? Al final la manera en la que se asoma la ciudad al mar este espacio que tiene un digamos ha tenido un uso pero ahora está en declive los astilleros digamos dejan de ser competitivos determinados espacios o puertos de mercantes se van desplazando o van o van perdiendo digamos esa centralidad o esa capacidad digamos económica y por tanto pues es un espacio que también puede recuperar la ciudad, ¿no? Además en un sitio como este bueno, pues también estamos bajo las fuerzas del turismo de masas la llegada que se ha hecho aquí de perdona las intervenciones que se han hecho en este frente que han sido muy interesantes con nuevos equipamientos públicos el ayuntamiento la plaza de España ahora la inminente ciudad de la justicia que quiere construir el cabildo insular en la isla en fin deja el conflicto desde luego y digamos las controversias y las oportunidades dejan de estar resueltas y queda mucho trabajo por hacer en este en este lugar aquí tenemos algunas imágenes de propuestas que se han hecho en el pasado más o menos reciente tenemos esto aquí de Meuron digamos la única que se ha construido de momento ha sido esta de aquí la plaza la plaza de España y digamos toda esta conexión que se hizo con el puerto de Ferris pues de momento para recuperar este frente y dar acceso a la ciudad y al público a este lugar pues todavía no se han llevado a efecto también tenemos aquí algunas intervenciones más interesantes que hablan un poco también de la condición hedonista y de esta climatología tan benigna de la isla como está para la playa de Valle Seco que se encuentra un poquito más al centro donde hay un pueblo pescador bastante interesante con el que también se podría trabajar es un lugar al final fascinante por la convivencia que tiene de escalas de elementos la heterogeneidad de espacios de lugares de programas que podrían tener aquí aquí por ejemplo vemos el astillero ya un tanto decadente las plataformas petrolíferas que son llevadas aquí para labores de mantenimiento los gigantescos cargueros que también aparecen en el puerto de vez en cuando y creo que hay una imagen más adelante de los cruceros que surcan el Atlántico y que digamos a la hora de la pandemia estuvieron aquí varados en esta en esta costa y que son también alucinantes son como leviatanes gigantescos varados en medio de la bahía tenemos también un pasado bastante interesante desde de la tenemos desde las pequeñas infraestructuras portuarias pueblos pescadores casi que que incorporan esa escala doméstica muelles carboneros algunas torres de defensa en fin muchos temas con los que trabajar desde distintos ámbitos e intereses y al final bueno es un lugar digamos Canarias este sitio digamos con infinidad de capas y como y Canarias como como conjunto bueno donde se puede repensar esta 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 condición de la el turismo de masas de las de las fuerzas globales una cierta una cierta condición hedonismo pero conciliándolas con el compromiso social lo público estos temas de los que también Javier estaba hablando en la unidad interior que yo creo que nos atraviesan a todos y nos y nos interesan a todas y todos al final digamos el interés es que podamos repensar el espacio público y doméstico lo productivo lo industrial lo estructural en estos lugares con unas con las exigencias propias de la urbanidad extensa y transversal de nuestro de nuestra de nuestra época tenemos alguna imagen más que hablan de esta heterogeneidad disparidad de escalas y de todas las oportunidades y potenciales que tiene esta franja de territorio ahí veis también el auditorio de Calatrava al fondo bueno tenemos aquí un pequeño esquema de calendario para hablar de las un poco del funcionamiento de la de la unidad al final tenéis que trabajar digamos aquí casi como auténticos emprendedores para ser capaces de diagnosticar este lugar proyectar vuestras inquietudes e intereses y ser capaces de tener y proponer una propuesta que sea integral ambiciosa relevante y pertinente y y todo la unidad digamos os acompañaremos e iremos realizando este trabajo de aproximación recolección entendimiento de lo que a uno le interesa que es pertinente y relevante como proyectar como ir construyendo el proyecto escalando incorporando capas de complejidad hasta alcanzar un proyecto que sea digamos propio de una máster habilitante de un proyecto fin de carrera como el que nos tenemos que hacer evidentemente habrá que construir una narrativa sobre sobre este lugar y digamos y como decíamos la temática y casi la forma de trabajar va a ser bastante abierta y flexible y adaptable a la forma que tenéis de trabajar cada uno yo creo que es una cosa que ha distinguido a nuestra unidad en los últimos años buscamos lo singular y lo primero que nos interesa es también vuestras propias singularidades y algo con lo que estamos deseando trabajar queremos vuestra energía toda vuestra ambición madurez y también autonomía para funcionar y vamos a empujar con vosotros para hacer un curso estupendo y muy entretenido que es lo que queremos para ello también bueno pues compaginaremos muchos formatos y metodologías desde pinups sesiones con invitados y sesiones de correcciones colectivas algunas digamos prácticas pedagógicas un poco alternativas para potenciar determinadas cosas y uno de los temas que nos interesa el máster es que es un formato bastante alargado digamos de un curso y nos interesa hacer distintas cosas a lo largo del curso para no aburrirnos y no caer en dinámicas que sean un poco productivas y al final divertidas para todas y todos creo que poco más por mi parte os invitamos a que os incorporéis al aula y con vuestro compromiso e interés y energía seguro que vamos a hacer un curso estupendo muchas gracias vale perfecto pues Federico estás preparado para compartir de momento yo veo la pantalla pero no oigo no sé si a los demás también les pasa si no no es que no había empezado ah que todavía no habías empezado vale perfecto vale bueno voy a hacer la presentación de la propuesta docente para el máster habilitante de este curso estamos también conectados los profesores Pedro Zayt y Eduardo Castillo que son los que este año vamos a dar el curso bueno la idea que nosotros tenemos manteniendo un poco la ideología presentada en el año anterior es la de coordinados con el grado intentará producir una docencia compartida en muchos aspectos y eso significa también como ritmos temáticas y pues también programas con elecciones en ese sentido bueno pues la unidad tendrá una avanzadilla en el máster en el cual tenemos estos tres profesores que os he comentado y una avanzadilla en el grado con estos otros dos profesores Silvia Colvinas y Pedro Pitats también en el grado profesora de Bajil está de baja médica y entonces no nos incorpora en la docencia de todo este semestre y por otro lado ya tenemos como coordinados los que van a entrar en el grupo de máster de urbanismo y de composición que ahí ves los profesores a Cristina Urdat a Alejandro Tamayo y Omar Martín y Alejandro García aparte de los equipos asesores que ya explicaremos correspondientes al enunciar que estamos haciendo y bueno vamos a intentar que el curso tenga esta doble transversalidad corresponde no solamente a una técnica entre proyectos y el resto de los otros sino también entre grave y máster de tal manera que eso se va a traducir en que vamos a utilizar materiales e intereses desarrollados en el grado tanto en asesimetras de proyectos como en los proyectos de instalaciones o de estructuras o sea de alguna manera ya lo veremos de alguna manera todo eso tiene que absorberse unas investigaciones matrículas y constructivas unos intereses personales que habéis tenido y que tendrán que aparecer y que eso nos permitirá ir más rápido y por otro lado centrarnos en cuáles son intereses conceptuales vuestros a los cuales se suman los intereses conceptuales nuestros y de alguna manera todo eso se organiza eso significa que los horarios que nosotros tendremos retrasaremos el inicio de las clases para poder coincidir en alguna hora y poder tener como conferencias presentaciones o temáticas conjuntas entre los dos entre los dos horarios entre las dos clases de grado y máster en proyectos esto es importante para que todos lleguéis como a la hora y nosotros y también si si estáis adelantando sepáis por qué se ha retrasado bueno de alguna manera también la estructura del grupo se intenta hacer de la misma manera si todo el mundo sabe el grado ya lo sabe está en máster ya os ha contado nosotros en este grado máster intentamos producir situaciones intermedias las situaciones que han entrado son de proyectos productivos en el máster intentamos que os coordinéis y son unidades de trabajo células de trabajo que llamamos para que el desarrollo de impulsos sean estas situaciones de aislamiento generalizado las condiciones de la pandemia y de las preces online han fortalecido sino que os podáis tener una cierta coordinación ayuda en el trabajo y en las diversas entregas bueno esto ya lo utilizamos de una manera más intensa bueno Pedro te cedo la palabra si quieres buenas tardes soy Pedro soy Pedro Urzai sobre todo otro profesor de este aula y voy a entrar un poco como a centrarme en el tema del maestro de habitante nosotros primero damos clase por la tarde el aula clase por la tarde en principio vamos a empezar a las 4 de la tarde y acabar a las 8 para poder precisamente compartir como decía Federico algunos días conferencias o presentaciones que nos puedan servir del tema de grado hacia hacia el máster la unidad docente de grado de Federico Soriano es una unidad que no sé si conocéis todos probablemente pocos porque vienen poca gente a cursar el curso con nosotros pero es una unidad fundamentalmente de carácter experimental después de la experiencia que hemos tenido este último año en el máster habilitante nos hemos dado cuenta que en realidad al alumno del máster habilitante lo experimental no le interesa mucho lo que le interesa fundamentalmente es una asignatura de carácter pragmático es decir hay que conseguir un proyecto y ese proyecto lo tenemos que conseguir sin sin darle muchas vueltas a la cabeza ¿no? para eso precisamente lo que pretendemos son varias temas una es utilizar herramientas que vosotros heis utilizado ya a lo largo del grado como pueden ser los proyectos de estructuras de instalaciones de construcción fundamentalmente en un tema que para nosotros es muy importante que lo hablaba Federico que es el tema del prototipo que es el tema de la materialidad del proyecto ¿no? entonces nosotros vamos a usar estos proyectos os vamos a dar la libertad a vosotros por supuesto de que entre estos proyectos elijáis en un momento determinado una condición de prototipo que nos pueda servir para identificar y cualificar todo nuestro proyecto ¿no? entonces de ahí partimos ya con un es decir con un conocimiento anterior que aprovechamos los trabajos que se hayan hecho a lo largo del grado ¿no? cosa que hasta ahora pues el máster militante en realidad no pasaba eso no pasaba eso y parecía que teníamos que empezar desde cero también con los proyectos quiere decir que cualquiera de estos proyectos puede ser o puede participar como una huella ¿no? de preexistencia en el trabajo antes de decir dónde vamos a trabajar ¿no? que supongo que será algo que os interesa un montón os vamos a decir que a nivel ideológico a nivel ideológico nos interesa trabajar es decir nos interesa trabajar con una ideología rotundamente contemporánea ¿no? entonces el tema este de la resiliencia de la sostenibilidad de la ecología y tal y cual nos parecen ya temas que están superados por unas condiciones en general mucho más potentes por ejemplo el tema del poscarbono ¿no? el tema del poscarbono es un tema que nos afecta a los arquitectos en todas las condiciones del proceso tanto del proyecto como de la obra ¿no? desde un punto de vista ideológico hasta un punto de vista material ¿no? podemos usar aluminio por ejemplo pero tenemos que saber que ese aluminio tiene que estar producido con técnicas en las que el carbono no participa ¿no? hay ya tecnologías por ejemplo os puedo decir que en el anuncio de los coches BMW la primera frase que aparece es que el aluminio utilizado se fabrica por procedimientos que no tienen en cuenta el carbono ¿no? entonces quiere decir eso lo debemos de transmitir a todos los procesos de la construcción y esa es nuestra base ideológica nuestra base ideológica es precisamente el poscarbono en el máster habilitante debemos de construir un relato inicial que es el que nos ayuda ¿no? a lo largo del año acabar generando un discurso que explique todo nuestro proyecto en la presentación final del ejercicio quiere decir que las presentaciones finales que se hacen al tribunal acaban siendo avaladas y esa desde luego nuestra experiencia y supongo que la de todas las aulas por un contenido argumental coherente ¿no? y ese contenido lo tenemos que empezar a fabricar desde el principio ¿no? y ese contenido es decir en el marco inicial del curso aparece el poscarbono ahora Eduardo Castillo os contará ¿no? este marco general del poscarbono ¿no? voy a volver yo a seguiros contando temas gracias Pedro bueno pues como estaba comentando Pedro Urzaiz nosotros nos interesa en la sesión de máster vincularnos a unas determinadas agendas en este caso nos vamos a vincular a las agendas del poscarbono que bueno para los que hayáis es una es una línea conceptual que llevamos trabajando ya un año el año pasado el máster la trabajamos también en el contexto de Moscú este año la vamos a trabajar en otro contexto ¿no? y parte de bueno de entender la arquitectura como una pieza fundamental a la hora de concebir los cambios sistémicos a gran escala que pueden ocurrir a escala planetaria ¿no? vinculados a que precisamente a que las estructuras o las formalizaciones por las que entendemos la ciudad y la arquitectura contemporánea son de alguna manera deudoras de unos metabolismo energéticos vinculados a los combustibles fósiles en un momento en el que nos encontramos como todos sabéis en un cambio de régimen energético durante las próximas décadas lo que nos preguntamos es cómo la forma arquitectónica y cómo la forma urbana va a adaptarse y también en la bidireccionalidad de estos dos procesos a estos nuevos regímenes energéticos y cómo a su vez estas nuevas maneras de entender la arquitectura y el urbanismo puede desarrollar otros modelos de consumo energético y material distintos entendemos este acercamiento a los espacios poscarbono desde cuatro dimensiones distintas cuatro capas de información que entendemos que los procesos o los proyectos van a recoger desde el principio que son capas materiales entender las arquitecturas como ensamblajes materiales que no aparecen de la nada sino que son deudoras de unos procesos extractivistas y que esos materiales vienen de unos determinados lugares y entendemos que al final construir o diseñar arquitectura parte de tener en consideración los espacios donde se construye pero también los espacios donde se extraen los materiales con los que se construye luego también tenemos una capa de información que son las capas que llamamos energéticas es decir la energía que se tiene que desplegar para desarrollar o para producir los procesos constructivos que dan lugar a la arquitectura y como la arquitectura a su vez es de alguna manera un dispositivo energético que entendió energía desde un aspecto como muy amplio energías en el puro sentido de la energía eléctrica pero también energías otras como pueden ser las del trabajo las del esfuerzo humano etcétera luego tendríamos otra capa que sería la tipológica en la cual vamos a investigar cómo distintos tipos de tipología pueden implementar distintos tipos de performatividad en las arquitecturas y que a su vez estas performatividades están vinculadas a unos determinados metabolismo energéticos y por último una capa como política entendiendo que digamos la manifestación de la arquitectura al final siempre implica unas performatividades políticas determinadas y que todo hecho de construir es político para tratar este tema también esto digamos que es el marco conceptual desde el que desarrollamos la práctica de máster que también estará vinculada a la práctica del grado también tenemos unas herramientas más metodológicas que si pasamos la diapositiva Federico gracias que son los cuatro herramientas con las que llevamos trabajando los últimos años que son la aparición de un cliente que ahora os contamos trabajar siempre con modelos el prototipo y la negociación centrándonos en el modelo los que ya lo sabréis en la unidad siempre trabajamos entendemos que el modelo ahora mismo es el documento fuente de la arquitectura mientras que hace unos años eran siempre la planta o la sección que luego daban lugar al entendimiento de un espacio volumétrico ahora entendemos que el proceso se ha invertido y que la gente las nuevas generaciones diseñan directamente desde un espacio 3D y la planta y la sección al final es una postproducción de un entendimiento de un modelo pero también más allá de la herramienta 3D en sí ya sea Rino o 3D Max o la que queráis utilizar también entendemos el modelo como una interfaz capaz de aglutinar contenido o capas de información que influencian el desarrollo de un proyecto de arquitectura que normalmente en un documento gráfico como una planta o una sección no podemos integrar que son capas que corresponden a naturalezas muy distintas que pueden ser termodinámicas económicas con otras más más físicas como es la geométrica o la formal y luego el prototipo que Pedro ya ha comentado un poco que digamos que entendemos que es esa parte del modelo que testea unas determinadas propiedades mecánicas empíricas o atmosféricas que el modelo por una cuestión de resolución informática no es capaz de resolver y siempre acabamos trabajando con estas piezas físicas que acaban resolviendo digamos como partes sustanciales o partes importantes del proyecto y poniéndolas en carga y como luego al final estos dos documentos del modelo y el prototipo dialogan mucho entre ellos permitiendo que uno informe al otro y viceversa los dos aspectos importantes son la negociación vamos a trabajar o entendemos que el punto de partida del máster tiene que ser un proceso colaborativo y se van a trabajar en ahora lo veréis en solares bastante amplios en los que se trabajará inicialmente en grupo aunque luego sobre todo para la parte de P1 y P2 luego ya en P3 cada uno tendrá autonomía y desarrollará su proyecto por su cuenta pero entendemos que esta vinculación también por la experiencia que hemos tenido en el curso pasado por un lado genera vínculos entre las personas que están desarrollando el máster que a veces es como un periplo que uno tiene que afrontar solo y que está bien generar esas conexiones y permite tener contextos que se están desarrollando en tiempo real mientras cada uno de vosotros y vosotras desarrolláis nuestro proyecto y luego la parte del cliente que pasamos de apositiva y os contamos nosotros trabajamos siempre con la figura de un cliente un cliente que entendemos que pone encima de la mesa no solamente las necesidades pragmáticas de un proyecto de arquitectura sino también una manera de entender el proyecto unas necesidades incluso a veces económicas del proyecto de arquitectura y que sienta un poco las bases de las decisiones formales y arquitectónicas que el alumno o la alumna va a tomar en este caso el año pasado contamos como cliente con Estrel KKB una consultoría estratégica vinculada a Moscú ahora como veréis nos vamos a otro país y vamos a contar cliente con Vlad Afanasiev que es director de la agencia Petroculturas que se encarga de ver como determinados espacios infraestructurales o industriales vinculados a las economías y a las materializaciones formales de la era del carbono se pueden reutilizar o se pueden transformar apropiándolas para nuevos usos para esto vamos a trabajar en Kiev no ha sido por todo lo que sabéis que está pasando en las últimas semanas llevamos trabajando en esto ya bastante y de la misma manera que el semestre pasado y el año pasado trabajamos en Moscú porque es una ciudad que integra de alguna manera en su propia trama urbana una ingente cantidad de espacio dedicado como a la infraestructura o a espacios industriales Kiev tiene también una estructura similar por el crecimiento que hubo durante la etapa soviética hay partes que pertenecían a la periferia de la ciudad que con el paso del tiempo se han visto integradas dentro de la propia trama urbana de la capital entonces lo que nosotros vamos a intentar abordar es cómo estas infraestructuras que la mayoría de las cuales o estas industrias que pertenecen a determinados tipos de industrias vinculadas a la era del carbono como pueden ser desde sistemas infraestructurales de producción energética a infraestructuras del transporte o infraestructuras por ejemplo de la producción alimenticia como el caso que trabajamos la semana pasada ¿vale? la semana pasada perdón el año pasado pues ahora cogeremos otras infraestructuras y nos vamos a cuestionar cómo en un estado del poscarbono donde estas infraestructuras ya se tornan obsoletas podemos reutilizar estos espacios para otros usos y programas y para esos programas los programas que os vamos a proponer le paso la voz a Pedro que os los va a contar bueno vamos a bueno aquí tenemos los tres programas los tres programas que nosotros proponemos para cada uno de los tres solares que proponemos nos hemos propuesto en Kiev podríamos haber ido la verdad es que he escuchado las otras dos presentaciones anteriores ¿no? podríamos haber ido Vigo ¿no? que en realidad no podría haber yo elegido nunca Vigo porque la calle principal de Vigo se llama la Gran Vía se llama Urzaif en recuerdo a mi abuelo ¿no? no iba a elegir una ciudad que tuviera esa proximidad familiar conmigo ¿no? pero reconozco que es una ciudad maravillosa ¿no? tampoco Tenerife ¿no? es decir aunque me encanta el asunto tropical ¿no? de hecho intento pasarme todos los años tres meses en el en el trópico ¿no? pero la verdad es que se nos queda en ese aspecto un poco como fuera de situación para por lo menos para mí ¿no? el compartir el Caribe con Canarias por eso en realidad nos interesó un sitio extremo al que podamos viajar ¿no? es verdad que las condiciones en este momento parece que no están como para en el futuro viajar pero yo estoy súper convencido que esto en un periodo de un mes o un mes y medio que es cuando empieza el buen tiempo en la primavera centroeuropea podamos viajar a a Ucrania e incluso hacernos un salto a a Chernobyl que es una ciudad interesantísima y poder darnos cuenta de dos situaciones europeas que nos quedan lejísimos ¿no? como es una situación medioambiental absolutamente planetaria como Chernobyl y la otra como la de una ciudad en grande centroeuropea con toda una historia de patrimonio y que sin embargo a nosotros nos parece que está tan lejos como la Unión Soviética y sin embargo está bastante cerca ¿no? además a unos precios asequibles para viajar quiere decir que es casi más barato viajar bueno seguro que es más barato viajar a Kiev que viajar a Tenerife o viajar a Vigo ¿no? con lo cual eso también nos animaba de cara a que todo el mundo podamos encontrarnos en Kiev ¿no? en Kiev vamos a elegir tres solares tres solares que son el resultado de lo que explicaba Eduardo ¿no? de un cambio ¿no? un cambio energético un cambio infraestructural un cambio urbano ¿no? esos tres solares van a ir acompañados de una serie de programas cada alumno va a tener un programa de estos no sé cómo lo haremos ahora mismo si lo sortearemos los venderemos a la mejor nota elegirán los alumnos pero en principio va a haber estos tres programas que es un almacén de libros raros ¿no? pueden ser incunables o pueden ser libros rarísimos que haya no hayan incluso salido al mercado pero que nosotros sepamos que existen ¿no? yo conozco varios ¿no? esto tiene un interés es que este programa de libros irá acompañado de un conjunto de otros programas que hacen que esta situación como tan especial ¿no? pues va acompañada de un espacio mucho más general de un uso incluso mayoritario como puede ser una sala de exposiciones para Bill Viola o un almacén para obras de Richard Serra que tendrá que tener una condición volumétrica enorme ¿no? entonces vamos a discutir sobre muchas cosas ¿no? sobre la intimidad a la hora de ver un libro raro ¿no? y la es decir lo especial que significa la relación con este tipo de documentos ¿no? al lado de una exhibición de Bill Viola que es mayoritaria o dentro de un almacén de obras de arte enormes como pueden ser las de Richard Serra ¿no? el segundo programa sería un un en realidad un zoológico ¿no? es decir es un zoológico para animales de estos que encuentran las autoridades pues en en circos por ejemplo en en zoológicos que se cierran por falta de economía y toda esta situación que las las administraciones encuentran ¿no? animales que de alguna forma acaban siendo capturados porque tienen lesiones en la naturaleza y tienen que encontrar bueno pues ese ese zoológico en el que van a vivir estos animales y que de alguna forma no van a tener es decir la la presencialidad ¿no? es decir la publicidad de irnos a ver ¿no? sino que van a vivir como en privacidad esto va a ir acompañado de un programa que tiene que ver con una residencia para deportados los animales estos son deportados también ¿no? es decir vamos a hacer una especie como de programa para deportados ¿no? que son estos deportados que como hemos visto últimamente pues puede ser incluso gente famosa ¿no? que les deportan porque han entrado en un país sin vacunarse y entonces les meten les acaban metiendo en una en una residencia como especial ¿no? en la que están bueno ellos se quejan ¿no? porque no son hoteles de siete estrellas ¿no? porque ellos son muy famosos bueno pues vamos a hacer una residencia para esta gente y estos animales como deportados y el tercer y el tercer programa es una torre residencial de no menos de cien metros de altura en la que en realidad el tipo de vivienda es un tipo de vivienda que la arquitectura del siglo XX ha conocido como viviendas patio la vivienda patio se nace en Roma quiere decir que no es un un tipo de vivienda que se ha inventado en el siglo XX pero sin embargo en la segunda mitad del siglo XX sobre todo en las sociedades suburbanas tipo Estados Unidos es una vivienda que de pronto aparece ¿no? aparece como tipo la más conocida fue la de precisamente un arquitecto español como es José Luis Sert en 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 Harvard y esta casa este tipo de casa luego se expandió por todo el mundo hay unas viviendas extraordinarias pues en Los Ángeles pero también hay viviendas y procesos de viviendas que existían también en Dinamarca por ejemplo o en ciertas partes de Europa estupendas bueno pues vamos a construir una torre residencial con este tipo de viviendas y lo trascendente de esto es que el usuario no es un usuario tipo ¿no? típico ¿no? sino es un usuario que son habitantes no urbanitas ¿no? es decir nosotros sí que pensamos que que la la forma de ser del del usuario todavía no se ha traspuesto ¿no? todavía no se ha insertado en la imagen residencial ¿no? es decir las imágenes residenciales son tan neutras ¿no? que pertenecen más al paisaje de la ciudad que a la condición personal de los que la habitan ¿no? y sobre esto queremos reflexionar estos tres programas que cada uno cada alumno tendrá uno de estos programas irán acompañados este programa irá acompañado por un programa que el alumno nos aporte dentro si quiere por supuesto dentro de estos proyectos que hemos hablado al principio de instalaciones o de construcción o de estructuras es decir es que ha trabajado el alumno a lo largo de los últimos asignaturas de grado con lo cual el alumno va a tener dos programas uno que nosotros le aportamos y otro que él si quiere puede aportar como elemento elemento de trabajo ¿no? de cara al de decir de cara ya a una estructura administrativa del curso sí que para nosotros por ejemplo es importante el P1 y el P2 en el P1 nosotros exigimos un nivel de proyecto casi proyecto básico no es un proyecto que está que es un conjunto como de ideas más o menos interesantes y tal nosotros en paralelo a este relato que hemos hablado al principio sí que necesitamos tener un proyecto suficientemente definido como para que nosotros estar convencidos de que ese alumno y ese proyecto va a decir tiene una continuidad de cara a final de curso por eso nuestra nota en realidad en proyecto 1 va a ser apto o no apto nosotros establecemos ahí un momento en el cual le preferimos decirle al alumno que en realidad no está apto todavía y le damos la oportunidad de que coja otro camino y elija otras soluciones que no callarnos y dejarle seguir cursando un curso que nosotros sabemos que no tiene posibilidad ninguna de hecho la nota de P2 que será aproximadamente cuando acaba P2 será el 20 de junio será ya la primera nota de corte y luego lo que sí que podemos decir es que la nota de P4 será la nota la misma nota que figure en vuestro expediente como P3 esto en realidad ayuda a la media de nota final y os ayuda también para que tengáis confianza en lo que estamos diciendo quiere decir que si nosotros partimos con un apto en P1 y con una nota en P2 en realidad lo que estamos entendiendo que ese proyecto va a mejorar nuestra experiencia de este último año está precisamente fundamentada en esas cosas los alumnos que pasaron en P1 y en P2 son alumnos que mayoritariamente en P3 y P4 han obtenido unos buenos resultados había alumnos que han preferido no presentarse al P4 porque pensaban que tenían que completar más el proyecto pero ha sido fundamentalmente una decisión suya es decir que eso sí que a nosotros por ejemplo nos ha dado la razón en este proceso es decir que el alumno de un momento determinado diga que necesita tres meses más para completar el proyecto o porque quiere sacar mejor nota de la que piensa que va a sacar o porque quiere tener mucha más seguridad en el proyecto en realidad avala esta forma de trabajar he visto ahora en el chat que la respuesta de empezar el curso antes de que se me olvide empezaba el 21 de febrero las clases de proyecto de máster habilitante eso lo digo nosotros empezamos por la tarde damos clase por la tarde empezamos a las 4 como he dicho y acabamos a las 8 con lo cual la presentación del curso será el día 21 según he leído aquí en el chat ¿no? ¿perdón? que sí que sí es el 21 porque el 15 se elige el aula venga vale estupendo bueno con esto no os puedo decir mucho más es decir os podría contar muchísimas más cosas pero prefiero que tanto la concreción de los solares como la de estos programas pues ya el primer día de curso se produzca ¿sabes? y todos nos acabemos de conocer mucho más muchas gracias bien gracias a todos muchísimas gracias pues Begoña si quieres empezar con tu presentación de la operativa gracias Ana puedo compartir pantalla directamente ¿verdad? yo creo que sí yo creo que ya han dejado de compartir y no hay problema vale ¿veis? sí ¿se ves? vale perfecto pues muchas gracias Ana bueno buenos días a todas y a todos yo voy a presentar la operativa que oferta el departamento de proyectos dentro del máster habilitante herramientas de investigación en precios arquitectónicos no sé si conocéis la asignatura por compañeros que la hayan cursado en años anteriores pero en esta ocasión la vamos a impartir Carlos García y yo misma que soy Begoña de Abajo es la primera vez que la vamos a dar nosotros y la verdad es que la cogemos con muchísimas ganas porque es una asignatura que nos resulta muy divertida muy apetecible y de estas que nos habría encantado haber podido cursar a nosotros cuando estudiamos porque es una oportunidad un hueco unas horas destinadas a poder pensar y a poder conversar con vosotros quizá con más libertad de la que podáis tener en el resto de las asignaturas es una asignatura que pretende acompañaros durante el inicio o el arranque de vuestros proyectos especialmente en el bloque 2 aunque de las 11 sesiones que tendremos tres tendrán lugar en el inicio del bloque 2 y las otras siete o ocho sesiones a lo largo del bloque perdón las tres primeras durante el bloque 1 y el resto de sesiones durante el bloque 2 que dejaremos las fechas exactas de estas sesiones en función de las entregas y de la carga docente de las demás asignaturas nos coordinaremos con vosotros y bueno pues es decir que es una asignatura que pretende acompañaros a ayudaros a identificar esos temas de interés que de hecho creo que ha sido Pedro en la presentación anterior que acompañan el proyecto durante su desarrollo desde un aspecto más desde un posicionamiento más crítico en la definición de narrativas que justifiquen las decisiones proyectuales y esto tiene que ver con una cuestión que a nosotros nos parece muy relevante que es entender cómo se puede investigar a través de los proyectos habitualmente identificamos la investigación sobre todo dentro del departamento en el campo de la teoría y la historia como una investigación sobre el proyecto pero que en la cual digamos que los procesos de investigación se producen abarcando parcial o totalmente los proyectos pero con una visión desde fuera de los mismos también podremos hablar de la investigación para el proyecto que quizá tiene más que ver con las investigaciones que se está realizando desde el campo de la construcción donde las conclusiones de las investigaciones aportan algo al proyecto pero de nuevo sigue siendo desde fuera y en esta asignatura lo que queremos es darle una vuelta a qué significa esto del design research a cómo podemos investigar a través del propio proyecto y por lo tanto confiar en que el desarrollo de vuestros proyectos pueden dar lugar a nuevo conocimiento o pueden generar innovación desde dentro y por eso pues os ayudaremos a como decía a identificar qué temas o qué hipótesis o qué argumentos pueden respaldarse y ponerse en carga o testearse en los trabajos que desarrolle como TCM para explicar un poco mejor la metodología y estas ideas voy a explicar las tres imágenes que incorporamos al dosir de la asignatura y que de algún modo representan las tres partes en las cuales hemos organizado las sesiones esta primera es un diagrama de los SIN en el cual ellos nos explican cómo entienden que es el proceso de diseño reflejando un área que recoge los intereses personales de ellos mismos aquellas cuestiones que por cualquier motivo personal resultan atractivas para cada uno de vosotros por otro lado el área que recoge los intereses o temas más contemporáneos que cultural socialmente justifican la pertinencia de los temas o hacen que tengan vigencia y ellos definen otra área que entienden como los intereses propios del cliente que aquí podríamos decir que de algún modo es el marco que ya predefinen las aulas con sus anunciados que hemos escuchado en las presentaciones anteriores con esta idea en la cual se cruzan diferentes tipos de interés o diferentes justificaciones de los temas arrancaremos las primeras opciones en lo que hemos definido como la identificación de temas y fuentes y la generación de input para definir como nuestro marco de antecedentes y en este sentido esta primera parte es divergente cada estudiante aportará una colección de documentos de diferente índole de diferente formato de diferentes orígenes más o menos disciplinares que por diferentes motivos tenga sentido coleccionar o acumular creando una especie de imaginario colectivo una base de datos donde tengamos muchos documentos para pasar a una segunda fase en la cual ya de manera más individual y personal cada uno se posicione esta imagen es una fotografía de Conrad Wotsman rodeado de fotografías una colección de imágenes entre las cuales él está ordenando reorganizando y seleccionándolas para una publicación que va a realizar pues en esta fase ya con una condición más convergente de toda la colección de imágenes que toda la colección de documentos que hayamos compilado en esta primera parte cada alumno seleccionará cuáles son los inputs que le interesan aportará otros nuevos y con ello generará un argumento un posicionamiento o una idea clara a partir de la cual encaminar una investigación y por último la última fase la última parte de la asignatura consistirá en elaborar un documento que disabilice ese arranque de investigación que luego cada uno de vosotros desarrollaréis en paralelo en vuestros proyectos pero en un documento cerrado que nos ha gustado hemos elegido este de Price en el cual al margen del proyecto lo que sí que creemos es que ejemplifica un posicionamiento claro por parte de Price en el cual él como arquitecto se posiciona como un organizador de procesos y el documento en sí mismo tiene interés por eso entonces en esta tercera parte de la asignatura que serán las últimas tres sesiones a partir de las hipótesis o argumentos arrancados por cada uno de vosotros cada uno desarrollará un documento como decía cerrado capaz de visibilizar la investigación que arranca cada uno de vosotros con vuestros proyectos será un documento paralelo al TCM que confiamos que durante el resto del máster en los bloques tres y cuatro de algún modo vais a testear o como decía al principio poner en carga desde las investigaciones que hayáis arrancado en esta asignatura no querría alargarme mucho más simplemente en cuanto a cuestiones logísticas en la asignatura del formato de seminario que dura esta sesión cuatro horas de las cuales habrá una primera parte en la cual haremos presentaciones por nuestra parte y vendrán invitados externos algunos ya confirmados como Luis Villalba Alina Toro o Luis Alexandre habrá también algún ex alumno invitado que nos venga a presentar sus proyectos sobre todo porque nos interesen desde esa visión o desde esa construcción de narrativas personales y una segunda parte de la asignatura en la que tenemos un dato de taller de conversación de trabajo en el aula nos veremos en principio el próximo miércoles a las nueve y media en las a las cinco de las aulas de PCC pero si hubiese algún cambio cuando recibamos el listado de alumnos que os noticuléis os informamos por correo cualquier pregunta también os podéis inscribir al mail se me olvidó decir perdona es que Carlos no está hoy porque está ahora mismo dando clase pero se unirá nosotros el próximo miércoles que esperamos que la asignatura tenga el mismo tirón que ha tenido hasta ahora porque al principio hacemos con muchas ganas creo que vamos a arrancar con un grupo de alumnos que son 20 plazas esperemos que haya demanda y que en los próximos cursos podamos ampliar el número de plaza y creo que eso es nos vemos el próximo día perfecto pues muchísimas gracias a todos se puede dar por finalizada yo creo la sesión y muchas gracias se colgará el vídeo de la sesión en youtube así que así se puede ver en diferido muchísimas gracias 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 me y